¡Ay, Dios mío! ¡Morena! ¡Quiéreme! Una tarde de estas voy a hablarte de mi amor Y voy a decirte lo que siento Voy a revelar todo lo que hay en mi corazón Yo voy a dejar de escribir versos Voy a desnudar mi pensamiento Voy a darte el borde de mis sueños Para ver si un poco de ti logro tener Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer ¡Ay, amor! ¡Ay, corazón, quiéreme! ¡Quiéreme! 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 ¡Quiéreme! Voy a ser el guardián que cuide tus pasos Cubriré tu cuerpo con el calor de mis manos Las cosas imposibles por ti Las cosas imposibles por ti las haré Un mundo distinto para ti construiré Te daré el murmullo de mi silencio Te diré las cosas que aún no pienso Para ver si un poco de ti logro tener Para ver si un poco de ti logro tener Voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, corazón, quiéreme! ¡Quiéreme! ¡Ay, corazón, quiéreme! ¡Quiéreme! ¡Ay, corazón, quiéreme! ¡Quiéreme! ¡Ay, corazón, quiéreme! ¡Quiéreme! ¡Quiéreme! ¡Ay, corazón, quiéreme! ¡Quiéreme! ¡Ay, corazón, quiéreme! ¡Quiéreme! ¡Quiéreme! ¡Ay, corazón, quiéreme! ¡Quiéreme! 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 si dile dile que la quiero que me quiera ella hey hey oye niña linda voy a hablarte de mi amor y voy a decirte lo que siento voy a revelar todo lo que hay en mi corazón yo voy a dejar de escribir versos voy a desnudar mi pensamiento voy a darte el borde de mis sueños para ver si un poco de ti logro tener voy a hacer las cosas que nunca he podido hacer que hay en mi corazón que hay en mi corazón Quiereme Morena, quiereme, quiereme, suena Martínez, a ver si me quiere, quiereme, Ay corazón, quiereme, quiereme, ay corazón, quiereme, quiereme, ay corazón, quiereme, ay corazón, quiereme.